A ocho días de la Asunción, tensión y polémica en el cambio de gobierno. Cristina le saca recursos a Macri y el presidente electo la acusa de no querer colaborar. Una elección triste que ha hecho la presidenta, porque me de salir por la puerta grande, sigue marcando que quiere salir por la puerta chica. Se metió entre las siete finalistas. Pelea contra los prejuicios de ser la primera dama. Encontró el amor de su vida en el bailando. Hoy, Lourdes Sánchez, la bailarina que enamoró a grandes y chicos, en instantes en DDM. Los herederos de Sandro. Polémica por el confuso ADN del gitano. Millones y millones en juego. ¿Por qué el ídolo no descansa en paz? En instantes, en el diario de Mariana. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Bueno, muy variados los temas. Va a venir Lourdes Sánchez, vamos a estar hablando con ella durante un rato, luego de ser salvada. Ayer se emocionó, parece que se siente un poco perseguida con todo esto de que le están diciendo que es la comoda. Y la verdad, tiene mucho talento Lourdes y grandes posibilidades de llegar a la final. Y sería feo que esto quede teñido por este manto de sospecha de que está acomodada. Pero hay gente que se encargó de instalar ese rumor. Yo quiero preguntarle acá, ¿quién sería esa persona? ¿Quién sería esa persona? Bueno, vamos a estar hablando con Lourdes dentro de un rato. Vamos a hablar del tema del ADN de... El nombre no me está saliendo. Sandra Borda. Sandra Borda. Que es quien pidió que se hiciera, se exhumaran los restos de Sandro para hacerle el examen de ADN. Y hay rumores de que podría ser positivo, de que verdaderamente sería la hija de Sandro, por un lado. Luego, por la otra parte, por el lado de Olga, desmiente esto. Ella tiene rumores contrarios de que habría dado negativo el ADN. Así que, bueno, vamos a estar hablando de esto dentro de un rato y quizás haya novedades al respecto. Esto falta en la firma del juez para abrir ese sobre lacrado que tiene la verdad, finalmente. Eso dentro de un rato. Vamos a hablar un poquito de actualidad primero y de la famosa transición. Quedan nada más que ocho días y cada vez se está complicando más. Se viene bastante difícil en varios aspectos. No solamente en cómo va a ser el traspaso de mando, sino también en acusaciones cruzadas, en lo que tiene que ver con el déficit fiscal, con el tema de la coparticipación. Esto que hay que devolverle a las provincias y que suma tanto dinero. Y que Aníbal Fernández declaró esta mañana no va a alcanzar para pagarle a los jubilados, dijo. Por supuesto, esto despierta muchísima preocupación. Y en el medio de todo esto, Macri dice, la presidenta se quiere ir por la puerta chica. No está colaborando. Vos decías, Mariana, que falta una firma para el tema de Sandro. Acá el problema también son las firmas. Firmas que faltan y firmas que sobran. ¿Por qué? Porque Cristina firmó un decreto que perjudicó muchísimo los planes de Cambiemos. Tiene que ver con la coparticipación. Esa firma de Cristina elevó el déficit a 400 mil millones de pesos. Es un déficit realmente récord que supera el 8% del PBI cuando superando el 3% ya es una situación delicada. Eso por un lado. Y por otro lado, Mariana, todo lo que tiene que ver con esta transición política, que también está teniendo sus dificultades, porque hasta ahora, y lo dijo hoy Mauricio Macri temprano en conferencia de prensa, que es la segunda que hace luego de ser electo presidente de los argentinos, dijo, Cristina se quiere ir por la puerta chica, justamente en referencia a este decreto, y a otra situación es la que entiende, cambiemos, que la presidenta no está colaborando del todo con esta transición. ¿Cómo va a ser esta transición? Realmente se ve cómo está siendo, está siendo complicada. Ahora, ¿cómo va a terminar? Es la pregunta realmente de la que quiero hacer. ¿Cómo va a terminar? Porque la cosa, no solamente el tema protocolar de cómo va a ser la ceremonia de traspaso de mando, que ya tiene bastantes detalles que resolves. Inclusive han sugerido que quizás quien le entregue el mando sea Lorenzetti, ¿no? Bueno, claro, ayer Emilio Monzó, que va a ser jefe, en realidad, presidente de la Cámara de Diputados, cuando Mauricio Macri sea presidente, dijo, bueno, Cristina puede dejar la banda y el bastón en la Corte Suprema de Justicia, como diciendo, si no le gusta la decisión de Mauricio Macri de hacerlo en la Casa Rosada, Cristina tiene la posibilidad de no asistir. La discusión está en, ya se ha dicho acá en el programa en estos días, pero digo, después de la jura el presidente es Mauricio Macri. Después de la jura, está la polémica, ¿no? Está el debate, ayer lo hablábamos con Luciana Gaguna, que nos vino a visitar, y ella decía que hay un artículo de la Constitución que dice que es después de la jura. Pero, sin embargo, Pinedo hoy recalcaba que es a partir de las 12 de la noche, del 10 de diciembre. Bueno, a ver, en realidad eso tiene que ver con la interpretación. Yo, particularmente, no me quiero, obviamente, poner a discutir con Pinedo, que sabe muchísimo del tema. Lo que se interpreta de la simple lectura del artículo 93 es que se dice que cuando el presidente provisional del Senado le toma juramento al nuevo presidente entrante, a partir de ahí empiezan funciones. Entonces, lo que se entiende, o lo que, para ser más justos y claros, y no entra en ninguna polémica, se ha venido entendiendo, producto de la interpretación de la Constitución y los usos y costumbres, es que después de la jura el presidente entrante ya pasa a ser presidente y, por lo tanto, puede tomar la decisión de realizarlo donde quiera. De todos modos, esta interpretación, o la de Pinedo, favorece a Mauricio Macri con respecto a que él tiene la posibilidad de elegir dónde es... En un punto, el encargado de organizar esto es el gobierno saliente. El entrante todavía no está en funciones, con lo cual no dispone de las herramientas protocolares, de la seguridad. El gobierno que se va es el que tiene que proponer la organización del evento. En la sesión preparatoria. Todos los cuestiones que tienen que ver con lo organizativo, como si fuera un cumpleaños, desde cursar las invitaciones, decidir los espacios, cómo se hace todo este traspaso, quién ocupa cada balcón en el Congreso, que eso también es muy importante y es uno de los temas que está en discusión, se hacen en las sesiones preparatorias, que esto indica que va a ser por estos días. Estaba pedida para hoy, para el día miércoles. El gobierno había intentado retrasarla lo más posible para que justamente no hubiera demasiado tiempo para discutir estas cosas. Lo que pasa es que la discusión es inédita. Nunca antes había existido una diferencia de criterios con el presidente saliente y el presidente entrante sobre qué es lo que había que hacer con el traspaso de mando. La costumbre había sido siempre se jura en el Congreso y luego se hace la entrega en la Casa Rosada. Esto cambió cuando fue la presidencia de Eduardo Dualde, producto de algo muy simple y fácil de entender. Eduardo Dualde no fue electo presidente por las urnas, sino que fue electo presidente justamente por los representantes del Congreso y por eso es que allí cambió esa tradición. En este caso se trata de dos presidentes, tanto Cristina como Mauricio Macri, que fueron electos por el voto popular. Entonces entiende Mauricio Macri que hay que retomar la vieja tradición y Cristina pretende mantenerlo en esta situación que es hacer todo en el Congreso. Ahora, ¿qué es lo que está en juego? ¿Por qué para Cristina es tan importante hacerlo en el Congreso y no hacerlo en Casa Rosada como quiere Macri? Es todo simbólico. ¿Por qué te está en tironeo? Porque no le quiere dar la Casa Rosada. Porque quiere que la despedida sea más importante que la bienvenida. Yo no tengo dudas que acá estamos hablando de una cuestión personal de alguien que no acepta la realidad tal como está planteada y que para mí está tomando realmente decisiones irresponsables para el cargo que ocupa, es una irresponsabilidad total de Cristina. Martín, lo que se decía es que no quería escuchar el discurso de Mauricio. Si se hiciera todo en el Congreso, tiene que estar parada al lado escuchando. No le cambia mucho el lugar que ocupa. La foto simbólica me parece, si uno toma solamente la foto, no voy a hacer un análisis político, es ceder el poder a un grupo de mandatarios que representan al pueblo junto con un primer referente que es el nuevo presidente. Y otra cosa es darle el bastón de mando en Casa de Gobierno, darle el mando a un par. Me parece que como foto simbólica es fuerte. Mirá, Mariana, obviamente... Pero es la foto que tenemos de todos nuestros gobiernos, nos va a faltar de este. Mariana, incluso en el 83. Incluso. Incluso en el 83 el traspaso se hizo en la Casa de Gobierno. Ahora digo, obviamente lo que piensa Cristina en este momento y por qué decide lo que decide o por qué, a ver, todavía no se sabe porque no llegamos al 10, pero por qué ocurren estas situaciones, es difícil comprenderlo y solo lo comprende la Presidenta. Ahora es cierto que el Congreso es el símbolo máximo del poder legislativo y la Casa Rosada es el símbolo máximo del poder ejecutivo. Y es justamente ahí donde está lo simbólico. Una cosa es, como decía Luis, hay una cantidad de legisladores que participan, jura el presidente, jura el vicepresidente, también tienen importancia las autoridades parlamentarias en esa transición, pero después en la Casa Rosada solamente hay dos personas, el presidente que se va, en este caso Cristina, y el presidente que llegue, en este caso Mauricio Macri. Pero si la interpretación fuera esa, Néstor y Cristina se hubieran pasado el mando también en la Casa Rosada. No, ellos se lo pasaron en el Congreso, digamos, es tradición personal. Pero por eso te digo, me parece que si la idea es que la Casa Rosada es como un ámbito privilegiado, lo hubieran elegido para pasarse el mando entre ellos. O sea, me parece que toda esta interpretación psicológica es medio rebuscada. No, 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 o sea, acá hay una decisión de Cristina que como decía al principio antes de hablar de ese tema... Pero no es una decisión que toma frente a Mauricio, es una decisión que tomó este gobierno en elecciones anteriores. Por eso digo, es un deseo de la presidenta. No me parece que sea en contra de Mauricio. Es un deseo de la presidenta, que podía existir cuando no había controversia. Claro, pero ¿por qué no ceder ante el deseo del presidente electo si venía siendo una tradición antes de ser Cristina? No, pero justamente, pareciera una puja de deseos, porque si fuera un capricho, que vos decís, bueno, mira, solo se lo quiere hacer a Mauricio, porque no quiere todo este simbolismo que le estamos poniendo, no lo hubiera hecho con Néstor tampoco. Pero también podría ser al revés, porque podría decir, bueno, por ahí es un capricho, si fuese un capricho de Macri decir que me lo den en la Casa Rosada y es el único que lo quiere decir en la Casa Rosada, bueno, también es discutible. Todo lo venía recibiendo ahí. A la presidenta lo que hay que decirle, lo digo humildemente como un argentino más, ¿no? Es una mirada. Cristina no es jugadora de fútbol. Digo, un jugador de fútbol dice, me despido del fútbol. Entonces le herman un estadio, un equipo, se va aclamado, se va. Le cobran un penal para que haga el gol. Sos una estadista, sos una presidenta. O sea, le pasás el mando a otro. Digo, no es esto la despedida. Digo, esto de que la despedida le gane la bienvenida como una cuestión de, eh, nosotros tenemos el pueblo, nosotros tenemos la calle, nosotros dominamos la plaza. Es una mirada muy chiquita, muy personal, realmente. Y la desubicación, porque la marcha que están convocando para Plaza de Mayo, o sea, que mientras Macri esté adentro asumiendo, afuera van a estar todos los casos. La está convocando el hijo de la presidenta, Máximo. No es que la están convocando las bases. Y, digamos, ¿cuál es el sentido de la marcha? ¿Qué es lo que...? Yo veo una cosa que no me imagino la situación, porque yo estuve en todas las últimas asunciones presidenciales, estuve, y siempre el presidente va, o en coche, o caminando como fue Néstor, desde el Congreso hasta Casa de Gobierno. Entonces, y es muy emocionante, porque está toda la gente al lado, desesperada, está trabajando fotos. Recordemos que fue el momento donde se lastimó Néstor. Un fotógrafo, porque justo le dio un camarazo en la frente. Ahora, ese momento, ¿cómo va a ser cuando Macri llegue a la Plaza de Mayo y esté toda esta marcha convocada por Máximo Kirchner? Yo no lo entiendo. Bueno, pero igual hay seguridad, Mercedes, tampoco que la autopasa entre la gente. Pero la marcha, ¿cuál es el leitmotiv de la marcha? Bueno, Mariana, obviamente hay diferentes organizaciones y en general lo que están diciendo, los que son más políticamente correctos o los que tienen algún rol institucional un poco más formal, como por ejemplo puede ser Guado de Pedro, que tiene un rol como legislador de la Nación, están diciendo que es una marcha para despedir a la presidenta, que se está convocando, que el pueblo quiere despedir a Cristina. Y hay otros sectores con menor representatividad en lo institucional, pero con bastante representatividad tal vez en lo social, como es de Bonafini, que directamente llaman a resistir el gobierno de Mauricio Macri, resistir las decisiones que tome. Dijo hace poco también Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que va a tener que enfrentar elecciones, que el pueblo argentino se prepara para resistir el gobierno de Mauricio Macri. Digo, ¿hay ahí un doble mensaje? Que estaría bueno que deje claro a la presidenta, en este caso de que la idea no es resistir ninguna decisión democrática, sino acompañar toda la transición que tiene que ser de la mejor manera, no porque lo diga Mauricio Macri. Insisto, mientras conversamos están viendo fotos de un montón de transiciones. La más impactante es la de Viñone y Alfonsín, que es la que estamos viendo ahora. Viñone y Alfonsín, un tipo que venía de la dictadura y el padre de la democracia. Y estamos viendo en este momento el traspaso de mando de manera tradicional, normal en la casa de gobierno. Después en la piel de gallina. Sin ningún tipo de controversia. Y ahora, con una democracia que suponemos que ya a esta altura, después de tantos años de aquella imagen tan importante, debería ser un poco más madura, estamos discutiendo dónde se hace el traspaso de mando. Increíble. Porque cada uno tiene su propia tradición, porque Cristina no quiere irse del Congreso, porque no quiere ser... La verdad que sea como sea, el mando va a tener que traspasarse igual. Y hay un presidente que el 11 de diciembre va a ser Mauricio Macri. Y hay novedades con respecto a quienes van a ocupar determinados puestos. Ahora vamos a hablar de eso. No, ¿qué lugar ocupa, digamos, qué foto nos deja la presidenta el próximo día de diciembre? Es una duda que todavía tenemos. Pareciera que no quiere dejar foto. Pero a mí lo que más me preocupa es la cuestión económica. Realmente, porque el país empieza a funcionar el 11 de diciembre con muchos problemas muy concretos que el gobierno fue pateando. Y con la firma de Cristina, una firma que yo me pregunto si este fallo salía hace dos años. ¿Cristina ponía la firma? Bueno, y además... No, ni ayer. Perdón, no solamente... Nunca cumplió el fallo de los jubilados. Es tremendo, es una irresponsabilidad política total. No solamente vale la pregunta, Martín, sino que además Cristina, en este DNU que firma, porque yo te decía que también el tema de las firmas en este caso son importantes, sobreinterpreta un fallo de la Corte que solamente se refería a tres provincias y Cristina lo traspasa a todas las provincias. Una deuda que Cristina viene manteniendo con esas provincias del año 2006. Supongo que en la reunión que tuvo con los gobernadores se habrá conversado de esto, digamos... Sí, una reunión tensa tuvo Cristina con los gobernadores. ¿Por qué, Mariana? Porque dentro del peronismo, que es justamente el partido que más tiempo ha gobernado en la historia de la República Argentina, en la historia democrática de la Argentina, el partido que más tiempo ha tenido el mando en nuestro país, se empieza a reconfigurar luego de una dura derrota en la provincia de Buenos Aires, bastión fundamental del peronismo y también a nivel nacional. Y en esa reconfiguración, lo que están entendiendo la mayoría de los gobernadores de las provincias es que tiene que haber más lugar para el peronismo y menos lugar para el kirchnerismo. Con ese contexto es que ayer Cristina se junta en una reunión que duró muchísimo tiempo, prácticamente cuatro horas con los gobernadores, donde almorzaron, donde comieron, donde Cristina tuvo que decir, casi diría yo por primera vez en toda su historia como presidenta, perdón por algunas cosas, por algunos destratos, por algunas malas maneras. Algunos gobernadores que fueron los principales oficialistas y los principales instrumentos para este mecanismo de poder que se termina el 10 de diciembre, como Gildo Infrán, fueron de los más cuestionadores con Cristina, cosas que tiene el poder y misterios que tiene el peronismo, y dos gobernadores que supieron tener una muy buena relación con Néstor Kirchner y que no tuvieron tan buena relación con Cristina, como Juan Manuel Urtubey de Salta y Daniel Peralta de Santa Cruz, que termina ahora su mandato porque asume a Alicia, no fueron a la reunión. Directamente estaban tan enojados con la presidenta que no fueron. ¿Qué fue lo que se discutió allí? Bueno, ¿dónde se colocan aquellas personas que a Cristina le gustaría mantener con cierta funcionalidad después del 10 de diciembre? Recordemos que Cristina pretendía que a la Auditoría General de la Nación fueran Aníbal Fernández o Carlos el Chino Zannini. Obviamente son dos nombres que nadie en su sano juicio dentro de la política podría aceptar. ¿Por qué? Porque son los dos símbolos de la derrota kirchnerista en estas últimas elecciones. Aníbal Fernández como candidato a gobernador y Carlos Zannini como candidato a vice. ¿Qué fue lo que salió de la reunión de ayer? Que lo que van a proponer y van a aceptar porque esto hay que votarlo en el Congreso es que Ricardo Echegaray, actual titular de la AFIP, sea el nuevo titular de la Auditoría General de la Nación. Ricardo Echegaray tampoco es un funcionario que goza de una transparencia y de una imagen positiva altísima, pero dijeron los gobernadores ayer en negociaciones con Cristina, antes Cristina no negociaba, ahora tiene que negociar, dijeron, bueno, antes que Aníbal lo preferimos a Echegaray. Y otra cosa que logró Cristina, que logró conseguir Cristina es que Mariano Recalde sea el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria. Mariano Recalde es quien termina en el 10 de diciembre su gestión pésima en las líneas argentinas y que tiene una muy buena relación también con Máximo Kirchner y con la Cámpora. Así que tuvo dos pequeñas victorias, Cristina, muy inferiores a las que ella pretendía, pero bueno, está empezando a probar algo nuevo que es negociar la presidenta con gobernadores que muchos nos están queriendo ahora. Vamos a un informe que tenemos preparado sobre todo esto y enseguida seguimos charlando. Por primera vez desde que fue elegido presidente, Mauricio Macri se mostró con su futuro gabinete a pleno. Solo hubo un ausente, Lino Barañao, futuro ministro de Ciencia y Tecnología. El rumor era que la presidenta no lo había autorizado a ir. Yo me comprometía que tenía que armar el mejor equipo de los últimos 50 años. He pedido a cada uno de ellos cuatro cosas. La primera es dedicación. Les he pedido coordinación y trabajo en equipo. Les he pedido comunicar bien. Y el cuarto requerimiento ha sido honestidad. Voy a ser realmente muy exigente. No voy a tener ningún tipo de tolerancia a cualquier tipo de problema que tenga que ver con la actitud personal de cada uno de los integrantes de mi equipo. Acá no hay impunidad para nadie, no hay excepciones para nadie. Todos tienen que cumplir como corresponde dentro de la ley. La presentación fue más un intento de marcar agenda que una presentación de propuestas. El planteo fue más allá de la imagen de un equipo de trabajo en funcionamiento. Los dichos del líder de Cambiemos estuvieron cargados de una dureza que no se veía desde que fuera recibido por Cristina en Olivos días atrás. Si algo he venido marcando en los últimos 7, 8 años es el problema de la inflación en la Argentina. Y lo que escuchamos es un gobierno que va terminando cada vez aumentando más el gasto. Y esta es la primera tarea que tenemos que abocarnos, comprometernos a reducir la inflación. La presidenta no quiere colaborar porque el decreto que sacó es realmente querer extrapolar un fallo específico para 3 provincias a todo el resto de las provincias que tienen distintos tipos de convenios. Con lo cual da la sensación de que es seguir abonando a este tema de cuántas trabas nuevas, cuántos problemas nuevos le puedo crear al próximo gobierno. Una elección triste que ha hecho la presidenta porque quiere salir por la puerta grande, sigue marcando que quiere salir por la puerta chica. Del otro lado del tablero, desde el kirchnerismo, no cesan los esfuerzos por complicarle a Macri la tan mentada transición. Toda esta ceremonia, que es realmente un momento muy importante para nuestra democracia, tiene que retomar lo que era el protocolo histórico. Uno va, presenta las credenciales, jura, da el discurso como presidente y después marcha, contramano por la avenida de Mayo, rumbo a la casa de gobierno. Si jura en ese lugar, en las condiciones que dice la Constitución, lo único que resta solamente es la entrega, la banda, el bastón y la marcha, que es la que suena en estos casos, son 38 segundos más o menos lo que dura. Hay una decisión tomada de la presidenta de la Nación, que es presidenta hasta tanto y en cuanto transfiere el poder, de seguir avanzando y haciendo las cosas como dice la propia Constitución Nacional. Algunos diarios lo describen con crudeza. La presidenta le deja un campo minado al próximo gobierno. En su habitual conferencia, Aníbal Fernández lo dejó más que claro. Desde el punto de vista del flujo, usted pierde, yo imagino algo así, como 100 mil millones de pesos por mes, con ese 15% que no va a tener. Con lo cual el flujo no va a alcanzar para que usted pueda cumplir con la responsabilidad del pago de la jubilación. Va a tener que echarle mano al Fondo de Garantía Solidaria. El jefe de gabinete se refería a la polémica por el lugar de la ceremonia y del polémico decreto que extiende a todas las provincias la devolución del 15% de la coparticipación. Mientras esto sucede en lo político, los fríos números de la realidad económica preocupan cada día más. Un ejemplo, el déficit fiscal se duplicó en los últimos 12 meses y trepó a 157 mil millones. Una muestra de la complicada herencia que deja el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y se sigue embarajando nombres de personas que van a ocupar puestos importantes. Por ejemplo, el de Lustó. Claro, Mariana Martín Lustó, que había sido un rival del PRO. Acordate que fue un duro rival. En la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires, en la interna. Primero la interna que tuvo que hacer Rodríguez Larreta con Miquetti. Gana Rodríguez Larreta y tiene que enfrentarse ni más ni menos que a Martín Lustó que logra llegar al balotaje en la Ciudad de Buenos Aires y finalmente pierde con Horacio Rodríguez Larreta que es el intendente electo de la Ciudad de Buenos Aires pero le hizo, obviamente, fuerza y jugó un buen papel en esa elección. Había quedado algún resquemor entre Mauricio Macri y Martín Lustó justamente porque en esa campaña Martín Lustó, naturalmente, hacía campaña contra Rodríguez Larreta y fue muy crítico de la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y también, en general, de ciertas políticas de Mauricio Macri. Había dicho incluso en aquel momento que él no iba a votar por Mauricio Macri a presidente sin embargo, durante el día de ayer y, según me contaron también, gracias a ciertas gestiones de Gabriela Michetti vicepresidente electa de la Nación conversaron, Mauricio Macri y Martín Lustó ayer en un hotel allí importante de la Ciudad de Buenos Aires salieron los dos y no hicieron declaraciones hoy Mauricio Macri prefirió decir que no se iba a referir a ese tema si había existido un ofrecimiento o no que no había novedades Martín Lustó también se hizo el distraído y no habló de ninguna oferta durante la noche de ayer se hablaba que tal vez le iban a ofrecer ser titular de la ANSES que es un lugar muy importante en el Estado argentino y que todavía no tiene responsable en el futuro gobierno sin embargo, una información que nos confirman todavía de manera extraoficial a los periodistas es que Martín Lustó iría de embajador en los Estados Unidos ¿Él aceptó o no? ¿Qué tomó? Bueno, ahí está Ahí está el tema porque yo acabo de estar con una íntima amiga de Lustó en un evento y ella se sorprendió y me dijo ¿Martín aceptará o no? Y yo le digo no se la puede perder Por eso yo decía que por él es extraoficial Es importante, ¿no? Embajador de Estados Unidos Ya hay noticias en la reunión dos personas que en campaña se han dicho cosas bastante divergentes verlos juntos ya impresiona, ¿no? Digo, por eso te decía que todavía es extraoficial el asunto los portales de noticias lo están dando prácticamente por confirmado ¿Por qué? Porque existió el ofrecimiento esto sí está confirmado y en principio también Martín Lustó habría dicho que sí obviamente se utiliza el potencial porque todavía no hay declaraciones oficiales son todos trascendidos pero estos trascendidos insisto ya tienen cierto carácter Se nos va a Carlin Peterson también Anoche estaba con ella yo en la fiesta de gente Ah, y Carlin Peterson en el lugar del unirro Charlamos de otras cosas no charlamos de esto capaz que todavía no ha sido la decisión Es un hombre que resulta importante porque es un hombre que tiene que ver con este perfil que intenta mostrar Mauricio Macri también de un gabinete con pluralistas Exactamente con diferentes posiciones políticas ideológicas ante los diferentes puntos que tengan digo hay radicales hay kirchneristas dentro del gabinete de Mauricio Macri pero pierde él él iba a ser el nuevo cuadro político opositor en la ciudad de Buenos Aires llegando a un balotage y donde muchos presuponían que podía llegar a ganarse la jefatura de gobierno porteño digo es un triunfo para Macri que lo cooptó pero una pérdida para él mismo Estás a cuatro años Hay una importante A ver en Cambiemos tienen claro y la designación de Susana Malcorra como canciller eso obviamente es una prueba de esto que voy a decir tienen muchísimas intenciones de meterse de lleno en lo que son las relaciones internacionales y volver a recuperar diálogo con los diferentes países con los que considera que hay que retomar diálogo y también marcar posiciones firmes a nivel internacional como lo que dijo sobre Venezuela El caso de Estados Unidos es bien importante Primero Cecilia Nahón es la que se va amiga del ministro Axel Kicillof Con Estados Unidos las relaciones están en este momento tensas claramente por cuestiones en general económicas Entonces no es casual que se haya propuesto Martín Ustó que es economista y que tiene vasta experiencia en este tema para encargarse de esos asuntos en los Estados Unidos Insisto todavía no está confirmado todavía no es oficial pero hasta ahora las versiones llegan y son muy fuertes de que Martín Ustó diría a la embajada de los Estados Unidos Hay una versión respecto vos decías al acercamiento con Estados Unidos respecto podría llegar a venir el vicepresidente de Estados Unidos a la asunción de Macri Este gobierno digamos así como ha hecho un desastre con la asunción que está todo desorganizado lo mismo ha sido con la invitación a los presidentes extranjeros Por ahora la policía federal tiene previsto un operativo para la llegada a Aeroparque de tres presidentes de Uruguay de Chile y de Perú por ahora confirmadísimo todo confirmado y digamos de más allá vendría el rey Juan Carlos que ya está el operativo de la fuerza aérea para recibirlo en Ezeiza y a la fuerza aérea le han dado la orden para que prepare un operativo de recepción al vicepresidente de Estados Unidos El operativo está Ahora si va a venir o no no sabemos porque en realidad no la embajada no dijo nada El operativo Mariana Mientras tanto 14.56 Tuit de Alfonso Prat-Gay Saliendo del Ministerio de Economía después de una larga y productiva reunión con Axel Kicilló Muy bien Qué buena noticia Qué lindo Qué lindo Una buena noticia Productiva Me encanta Larga y productiva Mariana Fijate porque detrás de eso que acaba de contar Martín y el tweet este de Alfonso Prat-Gay hay todo un dato político que tiene que ver también con lo que comentamos con respecto a los gobernadores Fijate que Cristina no colaboró con Mauricio Macri para la transición porque así fue lo que dijo el presidente electo salió de la reunión y dijo la reunión no valió la pena ni siquiera pudimos ponernos de acuerdo no designó ningún ministro para la transición Sin embargo la gran mayoría de los ministros del gabinete si están colaborando con esta transición fijate que por ejemplo Axel Kicillof acaba de reunirse con Alfonso Prat-Gay la foto de los diarios del día de hoy es una reunión que también fue muy positiva entre Florencio Randazzo ministro del interior y transporte y Guillermo Dietrich futuro ministro de transporte Randazzo ya estaba enemistad de una manera del gobierno y Kicillof no Florencio Randazzo que ahora también se va a juntar con Rogelio Frigerio porque acordate que Randazzo tiene los dos interior y transporte ya se juntó con Dietrich que va a tener transporte se va a juntar también con Rogelio Frigerio digo empiezan a aparecer situaciones dentro de los propios ministerios hay otros ministerios donde también han dicho que han tenido buen diálogo el ministro de educación fue el primero el ministro Sileoni el primero que recibió al ministro Buldrich los dos de educación y que enseguida le dio toda la información y Buldrich hubo una sintonía total bueno tiene que dar el ejemplo tiene que ser bien educado está muy bien ahora y que pasa en esta transición y en esto que estamos diciendo de diferentes niveles de colaboración con la transición se mezclan la cuestión política y la cuestión económica en un nombre que es Alejandro Banoli que es el titular del Banco Central de la República Argentina hoy en el centro de los cuestionamientos porque no se conoce cuál es la cantidad de reservas que tiene la República Argentina porque hay sospechas sobre la operación que hizo con la venta de dólar futuro donde se vendieron 16 mil millones de dólares a 10 pesos con 50 no hay que ser matemático ni economista para darse cuenta de que ahí hay algo raro hoy hizo una conferencia de prensa poquito después de la una de la tarde se esperaba que renunciara ¿por qué? porque anoche había una versión que decía que ya había tomado la decisión de renunciar a su cargo más allá de que la presidenta no quiere que Banoli deje de ser el presidente del Banco Central ¿qué fue lo que pasó? habló Banoli no dijo si va a renunciar o no pero dijo que va a colaborar con la transición y dijo que en unos días va a dar una noticia de carácter personal también dijo hay que respetar la carta orgánica del Banco Central también dijo hay que respetar la carta orgánica del Banco Central pero todavía indica que va a renunciar a ver Mariana vos fíjate esto fue un juego de ambigüedades ¿por qué? porque ¿qué significa respetar la carta orgánica del Banco Central? ¿proteger las reservas? no porque vendió 16 mil millones de dólares ¿proteger el valor de la moneda nacional? tampoco porque la inflación es altísima en la Argentina y el peso tiene cada vez menos valor esos son algunos de los postulados de la carta orgánica del Banco Central ¿qué significa? que va a renunciar porque de esa manera no se viola la carta orgánica y puede asumir otro sin que haya ningún proceso raro o significa que va a respetar la carta orgánica y se va a quedar hasta que indique el final de su mandato digo insisto fue un juego de ambigüedades anoche la versión era que se iba Alejandro Vanoli hoy habló no se entiende bien por qué porque no comunicó nada el otro día también hizo lo mismo convocó una conferencia de prensa en el ministro de educación que yo fui y estábamos todos los medios y no dijo nada o sea no sé para qué la convocó y hoy hace de nuevo lo mismo lo mismo pasa con todos los puestos que terminarían en dos años por un lado hubo una intención inicial de que eso generara cierta continuidad en las políticas públicas y por otro lado hay una coyuntura política que obliga en el caso de Macri a pedirles la renuncia a un par Sabatella entre ellos bueno y el caso de Gils Carbó hoy los judiciales hicieron una marcha realmente cualquier cantidad de empleos de tribunales fueron a la oficina de Gils Carbó ahí en Perón y Florida a pedirle por favor que se vaya y ella tiene mandato de por vida porque ni siquiera es el 2019 como el Banoli o como el de la AFCA al 2017 es vitalicio como la Corte Suprema y dijo Piumato una cosa muy graciosa dice este es el minuto a minuto de Gils Carbó como en la tele el minuto a minuto ¿por qué? porque cada un minuto nombra un empleado nuevo en los tribunales no para de nombrar gente de nombrar K y meterlos en todos los tribunales cosa de tener tomado todo todas las fiscalías más allá de Gils Carbó digo sería interesante en esta nueva etapa democrática que Mauricio Macri también enfrentara este poder que es eterno que es vitalicio que es la justicia donde ni siquiera se hacen pericias psiquiátricas a los jueces después de 20 años en el cargo digo no obviamente no es un cargo para que sea electivo directamente desde el pueblo pero por lo pronto que rindieran algún tipo de examen para ver si están en sus cabales por favor por lo menos que le hagan un control de alcoholemia hay un juez no sería un gran tema muy importante de Comodoro Pi que está pegado al whisky no digas así es así no voy a dar nombre pero por lo menos hagan un control de alcoholemia porque tiene las causas más importantes en la Argentina acá también hablemos de la independencia de poderes digo cada poder tendría que dar mecanismos serios para autogestionarse digo hay una cantidad de cómplices de complicidades en la cantidad de empleados judiciales que han permitido que pase lo que pase con los jueces digo porque si no le estás pidiendo al poder ejecutivo que intervenga pero que le dé independencia es raro digo y un llamado a atención Carmela en esta línea que decís vos a la gente en Comodoro Pi en la Corte Suprema que el 22 de noviembre hubo elecciones ganó Mauricio Macri y de repente parece que le pusieron play a todas las causas que había y hay todos los días decenas de novedades judiciales despampanantes pero esto hay que decirlo porque después hay muchos integrantes como Oro Pi que se quejan cuando se dice que los tiempos judiciales tienen que ver con los tiempos de la política es curioso que el juez Casanelo quita de responsabilidades por las escuchas a Mauricio Macri inmediatamente después de ser electo que el juez Ollarvide llama a indagatoria Amado Vudú inmediatamente después de que el gobierno pierde las elecciones que la Corte Suprema toma decisiones como la de la coparticipación que es una causa del 2006 inmediatamente después de que termine el gobierno de Cristina digo hay que hacer también una autocrítica en ese sentido lo digo por parte de los jueces porque después cuando nosotros decimos bueno la justicia sigue tiempos políticos hay algunos jueces que se enojan y la verdad es que hay que cuidarse un poco más porque fue instantáneo pasó el balotaje y empezaron todas las decisiones judiciales van a levantar la persiana después del balotaje pero esperá dos meses por lo menos 10 minutos pero no, pero no se ilusionen también entonces si tenés un cargo político renunciá maestro no estás capacitado al final te cuento que lo de Ollarvide o sea ayer lo cita a declaración indagatoria a Vudú por el tema del dádima por esos viajes en helicóptero que hacía gratis en el medio de la campaña pero les quiero decir otra cosa no se ilusionen con Ollarvide porque hoy tomó dos decisiones o sea una de cal y una de arena ayer contra Vudú hoy a favor como es su estilo hoy sí lo sobreselló en una causa que había por que le imputaban a Vudú haber favorecido a algunos empresarios amigos en el proceso de canje de bonos de la deuda quedó sobreseído él y Bocio y otra también que hizo a favor de Vudú hoy es que no va a firmar la prohibición para que salga del país lo había pedido el fiscal Rívolo y no lo va a firmar porque él dice que en realidad los fundamentos no están muy claros en lo que pide el fiscal Rívolo y no considera oportuno ese pedido porque en realidad Vudú cada vez que fue a su juzgado porque tiene tres causas puso la dirección de Puerto Madero o sea no inventó ni Medano ni nada entonces como no puso una dirección trucha él no le va a prohibir salir del país bueno y en posición contraria está el pedido del fiscal Gerardo Policita que sí es un fiscal que investigó el gobierno antes del 22 de noviembre porque por ejemplo fue el fiscal que tomó la denuncia del fiscal Nisman ese es Gerardo Policita lo digo porque también vale la pena hacer la diferencia le solicitó al juez Ariel Lijo que también investigó porque es el juez que investiga el caso Chicone y que procesó a Madudú en ese tema le pidió que también le prohibiera salir del país a Madudú no por la causa Chicone sino justamente por la causa que tanto le gusta a Mercedes que es la causa del domicilio falso la causa del domicilio en el Médano ahora con una pequeña maldad entre comillas adicional el pedido del fiscal Policita ¿qué es lo que dice Policita? a Madudú también respondiendo a los Gerbide que dice que Rívolo no tiene argumentos para pedir una prohibición del país ¿qué dice Policita en su causa? ¿cómo voy a confiar en un funcionario que declara que vive en un Médano? entonces si yo no tengo en el expediente un domicilio cierto yo no puedo tener la certeza de que el funcionario o próximo ex funcionario no se vaya a escapar por lo tanto dice el fiscal le solicito al juez Ariel Oscar Lijo que le pida la prohibición de salir del país a Madudú cuando pierda sus fueros el día 10 de diciembre pero acá hay una cosa pero aclara algo el fiscal Policita y dice si fija un domicilio que se pueda constatar se levanta la prohibición de salir del país ¿qué es lo que busca con esto Policita? poder notificarlo poder por fin notificar a Madudú en alguna causa obviamente ahí Policita hace utiliza su conocimiento de la justicia hace ahí una argucia judicial para decir bueno vos querés salir del país bueno ponete en regla demostra un domicilio donde vivas y que después en la cantidad gigante de causas que hay en Comodoro Pi en contra del vicepresidente bueno puedan notificarnos a mí mucha gente diciendo que ok se le pone en play a todas las causas de investigación por corrupción de este gobierno y nos digamos tomamos así como un tono esperanzador ahora la noticia de hoy en todos los diarios de ayer en realidad el fallo de la justicia son los sobresueldos de Menem Cavallo y Raúl Granillo Campo que es primera etapa del gobierno 20 años o sea 20 años más tarde la justicia se toma para llegar a la conclusión a la que arribó ayer bueno pronto va a llegar un fallo sobre French increíble que veas una cosa adicional ese fallo de Menem y Cavallo que surge el día de ayer ni siquiera es un fallo firme no todavía tiene que crear casación y todavía existe el recurso extraordinario ante la corte suprema o sea falta un montón de recorridos pero es gente que vive mucho tal vez pueda cumplir no tampoco pero no van a ir presos quería leerles una cosa que es muy buena que pone policitas hoy cuando pide la indagatoria de Vudú por haber puesto este domicilio falso de la calle Sado para el auto que usaba Agustina Canfer el Audi y para dos motos y en un momento pone que bueno todos estos cambios de domicilio el Medan o la calle Verón de Estrada que también era trucha que estaba en la transferencia del auto de la primera mujer de él y todo esto de la calle Sado dice constituyen un modus operandi orientado evitar una certeza sobre su lugar de residencia y en otra parte pone que no existen noticias ciertas sobre su destino profesional lo cual no hace otra cosa que debilitar el arraigo a su actual domicilio entonces yo le digo una cosa yo pensé que ya hoy el hijo iba a firmar la prohibición para salir del país de él primero ningún juez la puede firmar hasta el 10 de diciembre porque hasta el 10 de diciembre él tiene fueros ahora que va a pasar después del 10 de diciembre y yo no sé si el hijo lo va a firmar o no porque si él trae un domicilio lo que pasa es que hablaba de escuchar acá las posibilidades de que se esto es para evitar que se fugue hay que ver que se vaya a fugar a Amado Vudú aunque avanzaran las causas tiene inclusive mucho más tiempo para fugarse puede ser que no vuelva bueno esa es la idea hay que hacer guardia en ese y saber quién dicen que está volviendo en estos días llamativo el viaje de Amado Vudú porque él fue a París a la cumbre climática estuvo ahí lamentablemente representando a la Argentina hoy en Twitter había chistes que decían como vive en Humeda no sabe mucho del cambio climático por eso fue a representar a la Argentina ahora ¿por qué pasó por China primero a Amado Vudú por ejemplo? ¿por qué? ¿cuál es la explicación? por China y por donde más y ahora parece que está en Dubái por Emiratos ¿por qué? ¿por qué Amado Vudú hace esos viajes raros? bueno en la justicia tienen sospechas de por qué parece que y esto lo reveló Nicolás Wignacki a la mañana en Radio Mitre parece que lo que está sospechando la justicia en base a testimonios de gente que vivía en el mismo edificio que Alejandro Van den Bruele tendrían y que Núñez Carmona tendrían cuentas en China en bancos de China ¿pero no tienen nadie para mandar? porque veían porque veían que había sobres que llevaban al domicilio donde obviamente estaba el banco el nombre del banco hizo sucursal en China esto es lo que sospecha la justicia y hay otra sospecha más hace poco José María Núñez Carmona socio y alter ego del vicepresidente Amado Vudú millonario él viajó a China también le pidió permiso a la justicia porque él sí tiene prohibición para salir del país y fue a China y ahora Amado Vudú hace una escala bastante complicada desde el punto de vista kilométrico antes de ir a París y pasa a primera por China bueno y otra de las sospechas es que Vudú tendría alguna que otra empresita en Dubái y cuentas en Dubái y lo que me explica la gente de Emiratos es que cuando vos tenés una cuenta en Dubái no podés mandar a terceros tenés que ir personalmente a hacer los trámites ¿y en algún otro momento viajó a Dubái? sí este año ya fue varias veces y él así vaya a Córdoba pasa por Dubái siempre pasa por Dubái es la empresa de aviación más importante del mundo la de Dubái se viaja lindo por eso pero es raro que donde vaya pasa siempre por Dubái sí ahora es importante ahora ya que hablamos del juez Ariel Lijo del caso Chicone que tendrá que firmar si es que Vudú no presenta un domicilio este pedido del fiscal de la prohibición del país bueno la información importante de estas horas también es que se cerró la instrucción de la causa Chicone esto significa que no se investiga más como interpretan algunos no esto que significa que el juez consideró que ya terminó la etapa de instrucción que ya hay pruebas suficientes que el señor Amado Vudú ya está procesado y que por lo tanto llega a la etapa que es de elevar esta causa a juicio oral esto lo comunicó el juez Ariel Lijo el día de ayer y que es lo que resta saber el otro fiscal de la causa Chicone que se llama Jorge Felipe Dilelo que es además fiscal electoral debe decidir si manda o no manda a Amado Vudú a juicio oral por la causa Chicone y lo va a hacer lo va a hacer tiene seis días claro exactamente se empieza a complicar mucho la situación de Amado Vudú que está multiprocesado y producto de estas nuevas decisiones también con varias causas que ya están siendo elevadas a juicio oral así que se encamina hacia las condenas llegarán más tarde llegarán más temprano eso tenemos que esperar pero él no se está achicando para Amado Vudú que va directamente hacia una condena es como un electrodoméstico multiprocesado que bárbaro increíble sin duda va a haber novedades de Amado Vudú no hay manera que no las haya con tantas causas todas las mañanas tenemos una o dos novedades Mariana además fíjate que en general en estos procesos políticos y corruptos siempre suele haber algún que otro chivo expiatorio en el caso de Carlos Menem rápidamente fue María Julia de Sogaray fue un símbolo de la corrupción menemista y muchos otros zafaron por más que no debería haber sido así hay una cabeza que entrega en este caso pero también está la sentencia que se dará a conocer la semana del 20 supuestamente para Jaime exactamente en este caso te iba a decir se dividió el asunto porque hubo casi que dos etapas en estos 12 años de gobierno kirchnerista la etapa de Néstor la etapa de Cristina de la etapa de Néstor el símbolo de la corrupción o por lo menos el que va a quedar como chivo expiatorio porque debido no ha sido lo suficientemente investigado en estos años es Ricardo Jaime que ya tiene condena ya reconoció que es corrupto y que puede ser condenado por la causa 11 y en la etapa cristinista del gobierno kirchnerista bueno claramente el símbolo ha sido Amado Vudú y todo indica que va a tener serios problemas en la justicia que bárbaro bueno vamos a ir cambiando de tema y por supuesto nos vamos a seguir ocupando de la actualidad día a día todos los días hay novedades y vamos a estar hablando de ellas pero bueno vamos a cambiar de tema totalmente ya llegó está acá con nosotros qué linda que vino Lourdes Sánchez está con nosotros cómo estás Lourdes ahora estamos charlando con vos nos metemos un poquito en el bailando ya estamos con vos a todas las mujeres que nos están viendo quieren llegar espléndidas al verano con Selacene es posible ya que nos permite pasar del extra large al small ahora además de adelgazar también podés obtener un bronceado natural con su nuevo producto Slimming Bronze compuesto por ingredientes 100% naturales de nuevo Drenante Express acelera tu bronceado gracias a extractos de beta caroteno combinalo con los comprimidos HD Tox y potencia los resultados prepárate para este verano junto a Selacene Selacene buenísimo para llegar espléndidas al verano no tenemos excusas ya muchísimas gracias bueno Lourdes Sánchez está con nosotros muy contenta me imagino después de ayer que fuiste salvada te emocionaste contenta primero por estar acá hola a todos es la primera es la primera vez le damos un aplauso 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 exacto muy bien estoy muy contenta de estar acá y bueno sí feliz por esa salvación es terrible estar en ese momento aparte ya quedan poquitos entonces y todos son muy buenos todos son buenos exacto las posibilidades de quedar eliminados son para todos exactamente y nadie se quiere ir esa hora donde de hecho ayer quedó eliminada hacer este muriega que bueno es muy talentoso baila muy bien pero bueno quedó fuera la gente eligió a Freddy indudablemente también talentoso pero me parece que el cariño y lo que pasa es que si es un concurso de baile la lógica diría que por ahí celeste debería haber quedado pero también ganaron personas que no no ganaban por eso es un reality seguro bueno acá vamos a hablar de un tema que anda flotando por ahí que ayer vos te referiste en el programa ahora vamos a ver un poquito cuando hablabas de eso que es el tema de quienes dicen que estás acomodada ¿quiénes son los que dicen que estás acomodada? ¿tenés los nombres? y... ay no sé si Arno ay sí decilo liberate lo que llamó la atención ayer es que dijiste hubo gente que se encargó de sembrar ese rumbo y la verdad que supongo que es gente de tus mismos compañeros digo otros bailarines alguien del jurado que siempre lo dice siempre siempre no no ¿puedes tirar un hombre que puede ser? no que lo diga ella decilo más fuerte pero sí es un amor Polino Polino siempre nos dice que estamos acomodados que tenemos los mejores temas bla y un montón de cosas que pero elegís o no elegís temas porque eso no es nuevo digamos mira si yo tuviera que elegir no hubiese elegido un montón de temas que nos tocó que son muy rápidos y hubiese elegido algo mucho más fácil para bailar pero nunca elegiste porque Carmen admitió que eligió que pudo proponer también le costó un poco el lugar no la única vez que tanteé para ver si podíamos hacer una obra de repertorio en el clásico y me dijeron no no rotundo a ver cuando lo planteas lo planteas a la hora de dormir y te comemos no ni siquiera él no él ni se entera nada no fui directo a Hugo porque teníamos muchas ganas de hacer el lago de los cisnes que nos dijeron que no no ustedes le tocó tal cosa y bueno en ese sentido respetas la verticalidad digamos si vas a quien tiene la responsabilidad no a tu novio que bueno al ser uno de los productores podría claramente destruir pensándolo bien es al contrario le juega en contra me parece más ayer Marcelo dijo algo no Andrea yo estoy anotando ayer Marcelo dijo algo comparándolo con esto que es muy cierto que cuando bailó Paula Robles que en ese momento era su mujer dijo ah que genio que sos la pusiste para que ganes después cuando la sacó cuando perdí dijiste ah la sacaste para que nadie crea que la pusiste para que ganes yo soy de la teoría yo como mujer de un productor y ex mujer de otro productor puedo dar fe que siempre te vienen contra claro no a favor no a favor pero hay algo que pasa en la pareja de Lourdes digo a ver no es grave no estamos hablando de física cuántica hablamos de televisión tu pareja se conforma por una decisión tuya de elegir a un virtuoso como Fernando Dente el resto tuvo que bancarse el bailarino o bailarina que les tocó en suerte algunas cosas como el ritmo libre tenías cámaras subjetivas que era una apuesta cinematográfica digo no sé si eso lo armó claro que vinieron con una cámara ustedes entraban desde la platea no sé si fue ritmo libre o otro género me parece que no pero muchos lo usaron estás confundiendo de pareja nosotros no no era vos era Fedeval Fedeval lo usó por primera vez y Marcelo dijo que lindo queda esto y después lo usaron un par más inclusive cuando pedimos una cosa de cámara también nos dijeron que no así que no no ahora incluso perdón Ferdente si te tuviera que levantar no es tan virtuoso como un bailarín musculoso quiero decir eres muy buen bailarín pero no de los bailarines de coro de corista me expreso bien volviendo a ese tema de que si elegí o no estar con Ferdente lo que pasó es que los dos nos elegimos Fer quería entrar al bailando pero si bailaba conmigo y empezamos a hacer promoción como muchas de las parejas que estuvieron que están en el bailando que se van promocionando y después el que deciden no es mi novio es Marcelo Tinelli él decide si quiere o no que esté esta pareja le gustó se ve que bailemos juntos en lo que si podés llegar a tener un beneficio digamos que quizás Marcelo Polino se refiere también a eso es en que tenés tu posibilidad de vender tu show infantil y nada y hacer de todo lo que te dan ganas en la previa que también es por Marcelo pero también obviamente ese Marcelo no le gusta eso se baja dos minutos exactamente y probablemente probablemente algunas cosas que le dijeron a Muriega que la medio la basurearon al principio pobre piba a vos no te lo hagas pobre piba creo que te estás olvidando muchas situaciones que pasaron con el jurado me parece que deben tener un cuidadito Nacha le dice que no cante ayer no bueno eso le bueno pero la verdad no estaba tan errada ese día no 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 estaba tan errada pero para el jurado valora nuestro trabajo artístico después pero para no dice que estás acomodada porque elegiste adente porque elegiste temas porque tocan los mejores temas porque tenés la posibilidad de promocionar el infantil y porque te hacen homenajes todo el tiempo en los programas de la empresa lo de los temas lo de los temas me enoja mucho porque creo que todas las parejas tuvieron en algún ritmo el tema del momento y todos pudieron elegir todas todas las parejas no eso sí me molesta Pobre Carmen entonces que se tuvo que comer el garrón y siempre hay que decir bola pero por ejemplo aparte somos bailarinas a mí me ponés cualquier tema y le encanta pero para Lourdes mira me imagino esto Nacha que te ama el tratado y bastante y lo sigue haciendo y ya le queda poquito para irse digo no te creo que llegás a tu casa lavás un plato mientras pasás la esponja le decís al chato che media pila con esta mujer que me dice de todo algo de intimidad no 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 él nadie me va a creer pero si como no te vamos a creer yo mucho no hablo del tema del trabajo con él encima ni se ve hay personas que saben si hablás del trabajo cuando llegas quemado de todo el día te separás en un mes total pero es injusto el año pasado nos pasó mucho de pelearnos por esos temas y este año decidimos que no el momento que estamos juntos es para nosotros es más recién recién está hablando con Sopa yo hablo con Sopa él es mi productor que por ahí a veces por más que vos no lo pidas que vos no pidas un cierto acomodo siendo que el chato es productor de ahí que es conocido que es un productor importante por ahí a los mismos que trabajan ahí que tratan con él y lo quieren a él y por ende por ahí te quieren a vos tengan como una piedad aparte con vos aunque vos no lo pidas aunque no sea lo que vos exijas algo que dijo ayer Marcelo yo estoy hace 7 años en Ideas del Sur me conocen todos todos los peluqueros maquilladores tengo la mejor es más tengo amigos ahí adentro y saben como soy de lo respetuosa me encanta ir a Ideas a maquillarme a estar ahí con todos hablar habló de tu humildad habló de tu humildad y eso es verdad y dónde haces vamos a ver eso ¿quieren verlo? el momento de los duelos y los salvados el momento donde era salvada Lourdes ayer que te emocionaste así se te vinieron las lágrimas a la garganta porque lo que dije no sé qué es lo mal enamorarse bueno justo era el productor de Marcelo pero me enamoré hace 6 años que estoy con el chato 6 años hace ya sí es un número se le quiebra la voz sí otra vez es verdad soy de lágrimas fácil pero esto te tiene movilizada ¿por qué? porque sentís que quizás es un sabor amargo cuando es legítimo que vos estés llegando a esta instancia por tu talento sí estamos también muy cansados todos los que estamos en el certamen cualquier cosa nos sensibiliza es mucho el esfuerzo que se hace trabajamos de lunes a lunes con Fer no tenemos feriado tuvieron temporada nos encantan nos encanta nos gusta mucho ir a ensayar entonces no queremos que pase a segundo plano todo ese trabajo por nada un título que una persona o varias personas lo pusieron eso es lo que nos pasa ¿y hablaste con Marcelo Polino de esto alguna vez o no? vos sentís que lo pones en él como que fue en él y otras personas que la verdad no tengo ganas de dar nombres Cintia Fernández no porque hay una situación de que Marcelo lo dice más desde un lugar como es él que lo dice con un poco de humor no, no lo dice porque lo cree pero bueno también lo instala lo dice porque lo cree y Cintia Fernández también lo dijo al aire ya que había acomodado que ella siempre la matan en todos lados ahora digo si hubiera acomodo ¿no le dirían a Polino Polino callate no hables mal de Lourdes? digo incluso hasta esa prueba va a favor de ella claro porque digo si hubiera acomodo no le dejarían a Polino maltratar a Lourdes Sánchez parece que Polino tiene ese estilo impune que tira y que tira a veces con un poco no sé a mí me da la sensación de decir realmente lo cree pero también cree que es talentoso y tendrá información que lo avala por eso lo dice no creo que Marcelo diga por decir una cosa así pero yo no sé por qué lo dicen por mí por mí claro a Laurita Fernández nadie le dice nada y hay personas que trabajan para la productora y siguen ahí y nadie les dice nada te tendrías que haber enamorado de Hoppe entonces igual termina mal la chica de Hoppe están todas sufriendo pero de Laurita Fernández no dicen que se acomoda a Laurita nadie le dice nada y por ejemplo tuvo problemas en vestuario también tiene la suya Laurita y vos sos amiga con Laurita estoy en muy buena relación con Laurita el año pasado sí tuvimos diferencias la verdad que hoy que está la mejor ¿cuánto no es casi que está Laurita? más o menos más o menos lo que pasa es que fueron y volvieron con unas impases claro el último regreso fue hace poquito tiempo que está Barbie Real y también ahí dando vueltas ¿no Barbie? sí Barbie Real Barbie Real pero Laurita está en el programa hace mucho tiempo más o menos el mismo que Lourdes sí, sí, sí creo que siendo novia o no sí, sí, sí siempre estuvo porque también es muy talentosa pero me imagino que cuando te pusiste de novia con el chat debe haber cambiado tu relación con tus compañeras o sea como que hay una cosa que te miran de reojo o no existe esa sensación no, te juro que no debe ser por la forma de ser mía pero no, no cambió nada al contrario cuando me tienen que retar me retan y no sí Lourdes pero el ambiente de las bailarinas de todas de las bailarinas vedette digo, son competitivas todas buscan destacarse y pasar un pasito más al frente que el resto que se quede atrás de coro todas buscan en el teatro y revista todas quieren tener una pluma más que la otra para pasar a ser figura destacada digo, es competitivo como todo ambiente mis amigas bailarinas no trabajan hoy en ideas sí trabajamos todas juntas hace dos años que era el staff de bailarinas más antiguo por decirlo de alguna manera y después cambiaron muchas de ellas después cambiaron y siguen siendo mis amigas pero en el tema Nacha me parece que también hay algo de Nacha yo entiendo que no tiene la mejor con ustedes ahora con Fernando sí porque hay un contrato de por medio que la obliga a tener buena onda pero digo dicho así que feo en el caso no, en el caso tuyo hay una parte del infantil donde se te ve mucho potencial mucho talento pero no sé no sé si es la propuesta del programa ridiculizar el infantil o no aprenderte las canciones que yo sé que seguramente las sabés no creo que seas onza digo, ¿cuál es la propuesta del programa con ese segmento? no, es totalmente natural lo que pasa en las previas ya del año pasado que todo el mundo me pregunta sos o te haces soy, soy así te olvidás de verdad lo que me pasa a veces con las letras es que las grabo el mismo día y ya la noche me ponen la cartulina porque no me no me la aprendo de verdad a las nuevas canciones ese programa va a salir al aire porque siento por momentos que te están engañando tal vez me equivoques como tantas veces ¿no? y esta ¿va a salir? para mí sí sí sale falta ahí una cosita pero sí y yo te quería preguntar ¿en qué haces pie en el chato? en este sentido digo, si mucho no hablás para no interferir en tu laburo y separarlos tantos ¿en qué le pedís un consejo? ¿en qué te apoyás? ¿qué consejo le pedís? ¿de qué lado? él me aconseja muchísimo sobre todo cuando pasan estas cosas de no, no te enojes siempre van a hablar él siempre me calma recién venía hablando con él porque me avisaron que tengo que ir a grabar ahora rápido a ideas y no lo tenía previsto me dice tranquila va a estar todo bien no hagas caso no contestes ¿acá? no, no, no si alguien chato por favor no, no porque capaz el año pasado yo contestaba contestaba tweets que me enojaban pero no es medio contraproducente porque por cuidar la intimidad de la pareja se pierde en un personaje mediático por ahí les conviene más la luz de se enojar pero no le hace bien no pero no es así ella claro no, y capaz también por esto nuevo que me está pasando desde el infantil no da que no, la imagen está ahí puesta la línea sí, sí, sí totalmente vamos a ver el duelo de ayer y los salvados y ahí vamos a revivir un poco el momento en el que Lourdes se emocionaba miren perez no 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 hey mama shita 내가 ay ya 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 잔인하게 깨져버린 꿈이 ay ya 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 뭔가 무너지고 떠났어 눈물 마저 다음에 말랐어 하트로 심장 무게를 느껴 you can't do yeah yeah I'm a I'm a I'm a I'm a I'm a I'm a stop 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 왜 이래 그만해 내 마음이 불편해 네가 또 잘 알잖아 what's going on to 있을 때 잘해 남자이길 바래 다신 전화하지마 내 맘이 닫혔어 그럼 내 보고 미쳐 c-r-a-t-y gotta hear c-r-a-t-y 모두 다 미쳐 미친 것처럼 그래 미친 것처럼 좀 더 미친 것처럼 미쳐 미친 것처럼 이미 미친 것처럼 이미 미친 것처럼 지금 내게 미친 것처럼 다 같이 다 같이 미쳐 oh I'm curious oh I'm curious 사진 속니까 순간 미수지 oh oh I'm so curious yeah 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 I'm so curious yeah yeah make it low low 더 길게 make it low low 날 자꾸 흔들어 흔들어 놀라게 흔들어 shake it oh shake it 밤새나 shake it baby I got a boy 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 dividida del jurado la primera pareja salvada esta noche que se mete entre las siete mejores del Bailando es la pareja de la primera pareja salvada de esta noche es la de Cintia Fernández la segunda pareja salvada de esta noche por decisión dividida del jurado lo anuncia el señor Ángel de Brito es la pareja la segunda pareja salvada de esta noche es la de Fernando Dente Fernando Dente Fernando Dente Sánchez ¡Adentro! ¡Adentro! Trabajamos muy duro todos los días no hay ninguna coronita no hay ningún acomodo acá somos igual que todas las parejas en Ideas del Sur nos tratan como reinas a todas por igual a veces siento que es un pecado haberme enamorado de tu productor no, pero no te quedes mal claro, está mal está mal yo te agradezco encontré el amor de mi vida acá adentro no lo sientas como una carga como un peso y a veces lo siento así hay personas que se encargaron de colocar ese título en nosotros y te juro que porque trabajamos todos los días de lunes a lunes gracias Marcelo ojalá que ganes el jueves y seas presidente gracias gracias de verdad por decisión dividida del jurado la próxima pareja salvada que se mete entre los siete mejores del certamen es la pareja la próxima pareja salvada de esta noche es la de Gisela Bernal Gisela Bernal Gisela Bernal Nicolás Villalba Adelar la cuarta pareja salvada que se mete entre los siete finalistas del bailando por decisión dividida del jurado lo va a anunciar el señor Ángel de Berito es la pareja de la última pareja salvada esta noche es la de Aila Embechara la pareja salvada y la de ¡alentro! no puede creer Aila Embechara yo que te dije Marina hace tres semanas vuelve a creer en Papá Noel Aila Embechara va a poner los zapatitos para los reyes muy bien se lo merece si se lo merece es una remadora vos estás contenta con que la hayan salvado también si es lo más Aila Embechara porque te salvamos a vos muy buena compañía si vas al teléfono te quiero me muero con la cara de Polino cuando no se hacía cargo que era él era una indirecta a Polino ¿cómo? que era una indirecta a Polino una directa bueno pero bueno es verdad que el talento está a la vista Lourdes todo el mundo cuando te ve bailar dice que sos excelente Fernando también obviamente es una pareja con grandes posibilidades de llegar a la final así que es muy legítimo que así sea pero bueno siempre pasa que existen estas sensaciones de que puede haber acomodo es con lo que hay que lidiar ¿no es cierto? y hay que poder y hay que poder obviamente hay que demostrar que no es así todo el tiempo quizás sí hay que demostrar un poco más sí es difícil porque a veces no sabés cómo demostrarlo porque te dicen vos elegís la música y yo te digo no elijo la música ¿cómo hago para demostrar de que no elijo la música? pero al principio a mí me pareció varias veces que vos y Laurita era como que el jurado como que a veces les regalaba notas como que yo y yo lo dije acá la chica anda con el caballo y el comisario no entiende ella es joven no entiende lo del caballo no, pero fue del campo bueno no, no sos re talentosa super vos Laurita también genial pero a veces parece que el jurado y le regalaba un poquito de nota ah mirá yo pienso todo lo contrario yo este año me pasó que sentía a veces no injusto porque bueno son puntos de vista pero si me esperaba más más nota no para mí regalarnos no nos regalan ¿por qué estás para hacer figura el año que viene? por ejemplo si te convocan ya no como soñadora o acompañante sino como figura ¿te gustaría dar ese paso? no sé me gusta me gusta mi lugar igual si en los hechos es así ya solo la pareja es muy equilibrada la de Lourdes yo quería saber la figura es ella el otro está pintado ¿quién? Fernando ay no es un genio pone cara yo ayer quería desarrollar mi teoría con Lourdes ya que la tenemos acá dije que me parecía que Fernando a veces pone cara como de Argium ¿viste esa cara de desgraciado? digo ¿te sumó Fernando o se hace un poco así como el depre con las devoluciones pone cara rara no yo soy la fan número uno de Fernando me parece un gran compañero súper humilde ubicado generoso también eso de que me deje está bien eso está bien pero no es la figura de la pareja somos con las bozas en la previa los muñecos y una vez cada tanto le dan un poco de bola a él cuando hablábamos en el verano de que queríamos estar juntos él sabía que la previa quizás iba a pasar más por mí y era algo que lo aliviaba también porque es nuevo nunca había estado en este show lo ponen como una previa se sentía como bastante respaldado por se lo vió incómodo disculpa cuando hicieron una previa con Nacha que aparentaba ser interesante que iba increyendo que iba sumando ¿te acuerdas que era por la membresía que no habían pagado en ese curso que daba Nacha? pero en un momento se lo vio como muy triste muy incómodo durante esa situación y porque fue fue un momento de malos entendidos en realidad porque ahí lo que pasó es que Nacha nos invitó a su masterclass nos obligó a subir al escenario a Fernando sí estuvo como 45 minutos arriba del escenario se le debería haber pagado a Nacha no hizo laburar no hizo laburar Nacha pagá el camelo todo bien justicia social ¿qué hacían? ¿cómo era la masterclass? ¿qué tenía que hacer? y suben alumnos o gente que se anota suben al escenario con Nacha y le hacen hacer ejercicios de teatro como de perro tiene que hacer de perro de mono la sensibilidad yo creo que no aguantaría pero ni un minuto arriba del escenario ¿por qué? sometida a a Nacha pero maltrata pará maltrata en el escenario o bien no es divina te hace ir muy a fondo de tu vida de tu alma pero que te hace llorar gritar emocionarte un reverting que lloraron imagínate yo subo y ya estaría llorando a mares desnudar tu alma claro bueno es una de las escuelas la memoria emotiva totalmente bueno pero que está descartada en algunas partes del mundo porque ha llegado a brotes psiquiátricos en algunas personas porque uno no puede usar su memoria personal no es verdad que espantosa es verdad porque después tienen que poder contener psicológicamente lo que sucede con eso que sacas y Nacha no es muy contenedora ¿sabes que si es contenedora? no en esos momentos no en esos momentos no pero yo he visto en clases similares la de Norma Brinsky era terrible Mariana que han pasado después cuando bajan del escenario te quedan así no pasa Norma Brinsky pasa Mariana nadie los va a abrazar a contener esos son los actores de método que tienen justamente el método Stanislavis Trasver que lo que tiene tiene que tener un buen profesor no cualquiera puede dar sí pero después ha habido otros métodos que han ido adaptando los antiguos métodos y han ido mezclando cosas el método Nacha yo sé que lo de Nacha tiene un poco que ver con esto que estoy diciendo ahí está el método saquemos la ropa conozcamos nuestros cuerpos que ahí ya se virtúa todo se arma un es que si no no habría tantos inscritos pero de lo que se trata es me parece de encontrar aquellos botones emocionales que hacen que uno rápidamente después pueda ir a buscar ahí para recrear determinada emoción que lindo lo dijiste me encantó lo de los botones de verdad entonces vos decís bueno pará tengo que enojarme que es lo que me enoja rápido y puedo recrear ese enojo entonces para eso tengo que haber recreado ese enojo y entonces esos ejercicios te hacen encontrar aquello que te enoja y Nacha te lleva ahí eso es en la masterclass no en el jurado no pero Nacha parece que tiene facilidad para hacerte encontrar el botón del odio claro rápido así o sea ahora Karina cuando hacía contenta triste no tenía botones y en ese momento yo tenía todo desconectado no sé si Nacha hace exactamente esto que estoy diciendo eso es lo que yo estudié lo que yo he visto y me parece que Nacha tiene mucho que ver con eso por eso preguntaba que él le había hecho hacer a Fernando porque me imagino que va a haber sido una experiencia fuerte yo no tuve el día que estuvo Fernando en el escenario pero sí tomé algo que aprendí de la clase que ella decía una frase no sé lo que me pasa a mí canto mal y me importa un carajo bailo mal y me importa un carajo pero qué loco eso lo aprendiste ahí y ella tenía que lo cante contradictoria pero ella que está en perfección pero no es con la palabra te emposó a no importar ahora acabo las dudas poneme para que no nos cobren nada no tenemos plata tenemos que pagar no tiene bolsillo te dejó de importar ahora porque cuando fue el momento que ella te dijo no cantes más era una porquería lo que haces y todo eso dijiste que ella era mala persona que lo que había hecho era de mala persona porque no era el lugar no era el lugar ella me tenía que evaluar como bailaba no lo otro Lourdes ¿en algún momento sentiste que este vapuleo por ahí del jurado de algunos compañeros te sirvió como para que la gente te quiera más en este sentido lo digo no que lo buscaste sino que bueno voy a capitalizar esto que me está pasando y lo voy a aprovechar para hacerme conocer a la gente tal cual soy que es no discutir no ir al frente al choque que feo igual que sea así bueno dejando lo que pasó en esa oportunidad con Nacha yo recibí mucho el apoyo de la gente y seguramente va a haber gente que no me quiere pero recibo mucho el cariño de la gente por las redes sociales igual cuando uno se cruza con personalidades como la de Nacha que te exige a un límite que capaz te hace mal me parece que son todas cosas que forjan carácter que hace falta a veces cruzarse con ese tipo de personajes porque es así uno tiene en la carrera él es muy fanático de Nacha tiene que haber un stop absolutamente no estamos hablando de no lo quiero decir porque a veces una palabra mal puesta puede lastimar mucho para mi te tienen celos sos divina sos linda bailas bien sos la novia del productor ellas son lo que son son no reconocidas con carrera son lo que son pero digo me parece que como que se les va un poquito a ver que quiere decir Fernando mi pregunta tiene que ver con conociéndolo anda esto si conociéndolo al chato que es un hombre más bien seco así distante cuando usted empieza a hablar y empieza a llorar un poco y se emociona y empieza a hacer algunas confesiones está aterrado de que hable porque alguna vez ha contado no porque en casa y empieza a contar cosas de la casa él se asusta un poco cuando la escucha le dice algo si sobre todo el año pasado que hablaba más de nuestra pareja este año parece que la puso un caja le puso el el bozal porque iba y contaba realmente lo que pasaba contaba que jugaba un jueguito en la cama y que si contaba así por eso él se atreva y aún que le dice ahora cuando la ve llorar así después es contenedor o más o menos distante no 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 es muy contenedor es un amor si si pensaste en dejarlo alguna vez muchas muchas esta semana vacaciones a Cariana le cambiaron la pastilla por suerte vino con preámbulo la pregunta no la preparó la gente quiere saber porque la he visto sufrir tanto para quien no ha pensado en dejar a la pareja alguna vez cada vez que te peleas cada vez que te peleas yo la vi a ella porque tengo información y me dice ella confirma y me dice muchas porque la has pasado mal Lourdes la verdad que que si muchas veces lo pensé pero estoy tan enamorada no lo digas tanto no lo digas tanto pero has pensado en dejarlo por incompatibilidad de caracteres o porque te pusiste celosa alguna vez que alguna otra chica si hubieron si situaciones de celos hubieron muchas hay busconas en el bailando muy muy busconas y hay ahora alguna eh no no dudaste siempre siempre están en todos lados por ejemplo cuando eligen alguien para el elenco de abope que es la empresa en la que el chato arma las obras de teatro con sus socios consulta voy a llamar a esta chica vos te metes en eso o no hay posibilidad de que opines no 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 hay posibilidad igual me gustan todas las que contratan son todas divinas buena onda está todo bien la de Florimonte no no perdón si está cantando la Richeri vamos a contarle a la gente de paso que este 25 de diciembre en el teatro Holiday en Villa Carlos Paz allí en Córdoba Marcianos en la casa va a estar estrenando y van a estar Pedro Alfonso Erguiún Solita Emilio Dizzi Predi el Tirri gran elenco y por supuesto Lourdes Sánchez allí acompañando bueno que hagan un éxito esta temporada Lourdes todo lo mejor y todo lo mejor en el bailando también ojalá gracias que no te toque al lado de Ergum que no te toque el camarín al lado de Ergum porque se van a escuchar cosas raras cuáles fuertes la música qué maldad que tiene bueno muchísimas gracias Lourdes un besito Fernando también de Musimundo llévate heladeras lenda barropas notebooks y mucho más compramos de todos los bancos Musimundo parte de tu mundo mira muchas gracias Musimundo bueno cambiamos de tema vamos a hablar un poquito del tema del juicio de filiación que estaba haciendo llevando a cabo Sandra Borda quien se cree hija de de Sandro y pidió el examen de ADN de hecho exhumaron el cuerpo de Sandro recuerdan hace un tiempo se están esperando esos resultados y hay versiones cruzadas acerca de si habría dado positivo o negativo en breves instantes vamos a dar a conocer qué fue lo que dijo la ley con respecto a esto así que en instantes vamos a tener la palabra de va a venir creo la persona la abogada la abogada Irma Meneghini lo que pasa es que hoy Olga Garaventa salió a decir que el análisis había dado negativo ahí está la polémica y a ella a Norma le había llegado la versión perdón a Sandra le había llegado la versión de que era positivo cada una tiene un respuesta distinto exacto la respuesta que le conviene a cada una una verdad y la vamos a estar contando ahora en breves instantes también nos va a estar acompañando el doctor Mauricio D'Alessandro esto es una lucha que viene llevando Sandra Borda a cabo hace muchos años y bueno realmente ha esperado mucho esta noticia que en breve vamos a dar a conocer con pipeta feeder el tamaño no importa porque pagas lo mismo tenga el tamaño que tenga tu perro feeder te conviene porque es efectividad contra pulgas garrapatas y mosquitos pedísela a tu veterinario de confianza mira el tamaño no importa con pipeta feeder pagas lo mismo y eliminas pulgas garrapatas y mosquitos acá estamos muchas gracias feeder nos vamos a ir a la pausa rapidísima enseguida volvemos con este tema ya venimos acá estamos de vuelta enseguida nos metemos con el tema del juicio de filiación de Sandra Borda ella estaba reclamando el examen de ADN el resultado para ver si es hija o no de Sandro y bueno se ha filtrado de alguna manera el examen pericial y hay un dato que revelaría cuál es el resultado de este ADN hay versiones cruzadas de un lado y del otro ahora mismo tocamos el tema tu pelo radiante como nunca Alfa Parf te presenta BB Cream Capilar la transformación total de tu cabello BB Cream Capilar te ofrece todo lo que tu cabello necesita su fórmula innovadora contiene activos polifuncionales arándano caviar y tamarindo que brindan un tratamiento global para tu cabello proba BB Cream Capilar de alta moda y vestite con tu cabello conoce nuestras novedades y participa en nuestra fanpage alta moda EAR disponible en farmacias perfumerías y supermercados del país muchas gracias Alfa Parf bueno Sandra Junior Sandra Borda decía viene luchando hace muchos años para saber si es hija de Sandro hoy nos acompaña Isabela Figueroa es la vocera de Sandra y Irma Meneghini es la doctora Irma Meneghini abogada de Sandra Junior y el doctor Mauricio D'Alessandro también para opinar sobre esto que bueno hay versiones cruzadas decíamos por un lado Olga la última mujer de Sandro decía tener un resultado y la gente allegada a Sandra decía tener otro o sea se había filtrado cierta información pero era contraria de un lado y del otro ahora mismo vamos a hablar de este tema ahora pagando tus compras con tus tarjetas de débito podés retirar hasta 2000 pesos en efectivo sin pasar por el cajero hay 10.000 puntos adheridos mira estas imágenes ahora pagando tus compras con tus tarjetas de débito podés retirar hasta 2000 pesos en efectivo en supermercados farmacias y más de 10.000 puntos adheridos sin pasar por el cajero con tus tarjetas de débito más efectivo estés donde estés muchas gracias bueno decía se filtró el dictamen pericial de la oficina de la corte se hablaba de un sobre lacrado que contenía el resultado del ADN finalmente no sabemos si ese sobre se ha abierto no sabemos si le ha llegado a alguien no sabemos si contiene ya la firma del juez lo cierto es que el dictamen pericial se filtró nosotros lo tenemos también y habla de un de una bueno mejor leamos de un resultado de un resultado lo leemos al resultado lo tenemos para mostrar bueno ahora lo vamos buscando ¿qué significa el dictamen pericial doctor el dictamen pericial estaría hablando si fuera verdadero de incompatibilidad genética en las muestras con 10 muestras ahí lo estamos viendo así es o sea esto hablaría de si es o no es compatible el ADN así es habla de 12 marcadores analizados lo leemos por favor en 12 marcadores analizados se observó incompatibilidad genética entre las muestras rotuladas como pertenecientes a quien fuera en vida Roberto Sánchez y Borda Sandra de acuerdo a lo que se esperaba para el vínculo alegado estos resultados confirman lo observado con relación a los marcadores autosómicos gracias y bueno lo que vemos le pregunto a Irma a la doctora Meneghini que es la abogada de Sandra según este dictamen no sería compatible esto no coincide con la versión que le había llegado a Sandra verdad si la versión que le había llegado a Sandra bueno era extraoficial extrajudicial nosotros no tenemos notificación tampoco ni de este informe ni de ninguno no estamos notificados no nos llegó una cédula pero bueno si es así se impugnará ese informe ¿por qué? ¿por qué piensan impugnarlo? porque no creemos que se haya el procedimiento o sea las muestras y la manera de haberse hecho el estudio o sea den el resultado la verdad biológica o sea ¿por qué Sandra perdón tiene otro resultado que es el que se desprende de los peritos porque habló con dos periodistas de manera privada ayer emocionada y llorando como diciendo llegué a mi verdad mi verdad revelada digo como los peritos tienen una versión y por otro lado Olga Garaventa tiene otra totalmente opuesta si te respondo yo por lo que le pasa a Sandra emocionalmente obviamente está conmocionada pasa del llanto a la alegría y así estaba desde anoche ¿no? tuvo que muy medida justamente nos pidió no salir ella a hablar y estuvimos de acuerdo con la abogada pero bueno uno confía y tiene fe de lo que ella está luchando nosotros estamos convencidos de esa lucha perdón Mercedes porque hay algo que seguramente Irma como abogada sabe ¿por qué Olga Garaventa habla de que su abogado rompió un sobre lacrado y había un informe y ustedes ni estaban cuando se les entregó ese informe ni rompieron ese sobre lacrado aparte lo tendría que haber hecho su señoría no una parte eso llama la atención ¿a ustedes no le dieron ningún sobre? no para nada ni fuimos notificados ni nos llamaron del juzgado ¿ustedes presenciaron el proceso de obtención de las muestras? sí el proceso de exhumación la toma de muestras todo pero no ahora esta apertura del resultado creo que vas a presentar nulidades ¿qué vas a hacer? lo evaluaré lo valoré quiero ver si esto es verdad ¿pero dónde están las irregularidades para vos en el proceso? ¿a ustedes les parece que un informe pericial lo abra a una de las partes? ¿un sobre lacrado? no y también llamó la atención el llamado perdón no sabemos si lo abrió eso es lo que dice la señora que se oiga la venta es lo que dice ella eso es lo que dice ella que a ella sí le llegó que su abogado que su abogado abrió paradójicamente su abogado es el abogado de Aníbal Fernández es Gustavo Frasquet ¿ustedes no sospechan? sí ¿de él? sí Gustavo Frasquet es un abogado muy reconocido además de ser el abogado de Aníbal Fernández que puede ser un accidente pero por lo demás es un abogado muy conocido del fuero de Quilmes no ella sí pero como es un hombre de grandes influencias por eso le pregunto por supuesto obviamente si yo tengo que juzgar este acto que es imprudente para obviamente hablo por lo que hablamos con la abogada ¿no? y acá con el doctor no puede abrir un sobre es lo mismo que pasó con aquel viejo ADN que decían dio negativo y nunca lo presentaron en el expediente el del 2007 y pudo y pudo llevar a cabo durante tantos años obviamente por el poder que ejerce Irma y ese llamado que recibe que recibe Sandra ¿no? donde se le dice extra oficialmente que podría ser positivo ¿se puede saber de dónde proviene? ¿qué es lo que a ella le hace estallar en alegría en principio y creer que es la hija de Roberto? Sandra no logró identificar bien quién era la persona se presentó como una persona que trabajaba en el poder judicial no le dio tantos detalles y yo tampoco le pregunté tanto porque la verdad que yo no me sí pero no es medio imprudente una noticia que espera el país porque este tema se ha convertido en un tema nacional claro pero todo lo que rodea a Roberto Sánchez es todo muy la gente que rodea era un número privado era un número que se identificaba en el teléfono no le pregunté porque a mí no me importa eso yo me dejo llevar por lo que es oficial y hoy no fuiste al juzgado de Miriam Selle y no le preguntaste cuál es la mañana mañana voy a ir perdón una cosa el juzgado no figura el expediente hoy esto me lo comentaba recién Irma el expediente está en la cámara es decir que en teoría ese informe no está en el expediente en teoría pero mi pregunta tiene que ver está en el juzgado todavía en el juzgado no está el expediente eso es lo que me llama la atención también debería esperar que el expediente baje de cámara para juntarse y proveerse el tema es que capaz que se hizo media carátula debido a todo este revuelo pero la Argentina con el tema de la identificación de nietos y desaparecidos de la dictadura digamos esto es un sistema que no falla generalmente no se cuestionan después mi pregunta es hace poco dijeron que cuando hubo la extracción la iba a impugnar Olga porque dijo que no le gustó como estaba hecho ahora si el resultado le da bien parece que lo va a probar y ustedes que decían que el sistema estaba bien hecho si le da mal el resultado lo van a impugnar me preguntan ¿no hay manera de esto no tiene un sistema bastante de doble ciego y todo esto como que lo hacen de una manera que no puede haber dudas ¿ya? ¿cómo está hecho? ¿ustedes están mal hechos el proceso? no, no, no yo lo que voy a cuestionar es el informe el informe no el procedimiento de toma de muestra es darlo a conocer de esta manera no, no, eso no después el momento desde la extracción a la comparación de las muestras y después o sea las muestras cuando se toman necesitan una evolución se conservan y evolucionan o sea esto lo voy a hablar también con un genetista yo no soy experta en esto yo me dedico a soy abogada o sea lo consultaré y pediré a un experto que me asesore en el tema y ellos se encargarán de fortalecer los puntos que yo voy a impugnar ¿no puede pedir un nuevo ADN que se haga por ejemplo en el lugar donde se hace los estudios de comparación de ADN de los nietos de las abuelas sí, veremos ahora primero quiero que me notifiquen esto y ver si es verdad esto que está rondando sí, eso digo es un punto a favor de ustedes digo y con absoluto respeto por Olga Garaventa que es el amor que tuvo por Sandro pero es un poco no sé si responsable o desprolijo dar a conocer yo entiendo el apuro que debe tener ella de decir basta de tortura basta de persecución pero darlo a conocer ella en vez de esperar el tiempo judicial no entiendo por qué lo hizo obviamente yo te puedo decir que el premio mediático la llevó a dar a conocer y yo creo que el abogado se equivocó de lugar donde presentarlo porque en realidad él mismo presentó un bozal para que Sandra no vaya al programa y hacía referencia a Jorge Real y justamente donde él le pone un bozal que de esto entendemos todo él va y lo presenta ahí entonces nos llama mucho la atención hay algo que no entiendo Mauricio digo por qué el abogado podría tener primero este resultado él solo y abrirlo independientemente de las intenciones de Olga bueno claramente porque alguien se lo acercó es cierto que si el expediente que si el informe llega al expediente cualquiera de las partes lo puede ver ahora abrir el sobre lacrado lo tiene que abrir el juzgado porque este es un informe que sale de la oficina pericial y el sobre lacrado va a parar a manos del juzgado o Garaventa mintió cuando dijo que el abogado le dijo que era un sobre lacrado que él abrió que esto puede ser no mintió por ahí o se equivocó o entendió mal esto también puede ser pero el relato de Garaventa es inverosible no existe forma legal de abrir un dictamen ahora respecto tampoco no se la apuro por abrirlo por qué no esperan que vuelva el expediente si pero digo pero además si el abogado abre un sobre lacrado primero que frasqué no es torpe como para hacer eso es un abogado sumamente experimentado y un muy buen abogado es el abogado que más veces se enfrentó en un ritmo jurídico a Lilita Carrió es el abogado creo que tienen cruzadas decenas y Lilita Carrió no es un buen igual Garaventa sale a hablar a partir de los rumores de Sandra que decía que había dado yo creo que sale a contestar exacto yo creo que cuando empezó a pensar Garaventa que podía circular esa versión salió a cortar la versión de Raíz ahora claramente una filtración de un dictamen positivo y ahora una filtración pero podría haber pasado que al Sandra creer que daba positivo o dejarse llevar por estos rumores que le habían llevado eso aceleró el proceso de que Garaventa quisiera conocer el resultado claramente que ayer se volvieron locos todo cuando salió el dictamen o sea que puede ser todo un digamos un falso rumor que se dio a correr el tema es de dónde sacaron las dos alguien sabía ayer no alguien ayer sabía que el dictamen estaba ahora no puede haber dos dictámenes primero sale uno positivo a favor de Sandra y después se cambia ¿cómo le llega a Sandra la información de que sería positiva? la llamó alguien si ella no puede un llamado anónimo eso también es raro y después bueno obviamente se filtró en los medios no pero no se filtra de casualidad digamos ella tiene un montón de contactos con periodistas a los que como todos tenemos contactos a los que ella contó digamos y la intención era que se supiera que es la hija como había dado en ese resultado no fue de su parte los llamados él hubo así que la misma persona que le informó a ella hubo off the record desde tribunales igual cual me parece que acá debe haber mucho dinero un juego digo pregunto de un lugar de ignorancia porque digo ¿cuál es el interés si es que es Olga Araventa la que está en contra de Sandra en no reconocer si es hija de Sandro y si no es no lo es pero digo ¿qué es lo que está en juego? ¿qué es esta guerra que no termina nunca? y creo que lo emblemático del caso que él es una figura sumamente pública no claro pero te pregunta desde lo económico te pregunta Karina lo que queda de Sandro es la casa de Banjo no, no, los derechos y los derechos de autor que es mucho más importante que la casa son millonarios son 70 años para adelante porque hace poco y las deudas yo creo que lo que Olga quiere primar es que Sandro antes de morir le dijo que él no tenía descendientes ella confía en su palabra y creo que quiere respetar también esa memoria y ella cree en la palabra de Roberto por eso está tan convencida ¿no? de que no lo es pero eso es lo que dice ella claro que a ver si es lo que le dijo Sandro es tanto el dinero que está en juego pregunto porque en su momento se habló de Olga y su dificultad para mantener inclusive la mansión la casa de hecho por eso salió a hacer la muestra de ese itinerante que había hecho con el material de Sandro lo que queda es la casa alguna propiedad más pero es una casa muy costosa que hay que mantenerla vendió el fondo y los derechos de autor de Sandro que es lo más importante está bien pero hay que ver cuánto representan los derechos muchas veces se habla de los derechos los derechos pero hay que ver cuánto representan en la realidad ¿no es cierto? no es que Sandro está sonando todo el día pero es lo que puede seguir facturando a partir de ahora seguro seguro pero no sé si es tanto lo que está en juego no, sí los derechos de Sandro hoy deben ser 500, 600 mil dólares por año mínimo es mucho un cantante como Sandro y para arriba también yo no soy experto en eso si está en otros países también bueno ahora continuamos con el tema despegar.com extendió el Black Friday desde hoy y por tres días más pueden seguir comprando y a los mejores precios aprovechen para armarse las vacaciones en este Black Friday extendido de despegar además ya saben todo lo pueden comprar desde la aplicación de despegar ven fotos del lugar del hotel las habitaciones todo desde tu celular bajate gratis la aplicación de despegar y empezá a viajar con el Black Friday extendido de despegar muchas gracias bueno ya seguimos conversando sobre este tema vuelve el calor y vuelve Aquafan gran pileta de olas toboganes de máxima adrenalina familiares e infantiles pileta climatizada jacuzzi y mucho más viernes a domingos y feriados desde las 11 Aquafan empapate de diversión segura mira aquí estamos de regreso se acerca el verano disfrutaron a pleno con piletas sol de verano las mejores de todas elegí la tuya y llévate toda la diversión a tu casa acórdate sol de verano la pileta del solcito sol de verano la mayor variedad en pileta de lona para tu hogar descubrí el seño sol tropical de lona con aro inflable rápido en su armado para toda la familia pedilas en tu comercio más cercano www.metalurgicalatoma.com muchas gracias bueno estamos con Isabela Figueroa ella es vocera de Sandra Junior y estamos con la doctora Irma Meneghini que es la abogada de Sandra Junior estamos con el doctor Alessandro estábamos hablando de este juicio de filiación que lleva a cabo Sandra Junior ella quiere saber si es hija de Sandro y este resultado de este dictamen pericial que se dio a conocer que sería desfavorable para Sandra pero que van a impugnar porque no le llegó a nadie la verdad oficialmente no se sabe cuál es la decisión o cuál es el resultado verdadero del ADN ¿cómo sigue esto? vos vas a presentar entonces Irma la impugnación de esto primero voy a esperar a que me notifiquen y en base bueno si esto es cierto se impugnará primero hay que ver si es cierto esto que se vio Sandra se entera en qué momento de este resultado preliminar como nosotros ahora ahora es instante ustedes se enteraron cuando llegaron aquí al piso sí para nosotros obviamente no es oficial no es oficial bueno muchísimas gracias vamos a ver cómo sigue este tema vamos a estar atentos por supuesto a cualquier información que surja gracias a Mauricio de Alessandro también al doctor Alessandro que siempre está atento a darnos toda la información bueno ayer fue la fiesta de los 50 años de la revista gente la pasamos bomba fiestón fue distinto a todos los años que se suele hacer la tradicional tapa de los personajes del año esta vez hubo varias tapas y hubo muchos más personajes convocados y hubo determinado criterio para la historia hubo un criterio diferente Mariana siempre los personajes del año este año hicieron una tapa desplegable en cuatro como siempre pero cada tapa fue hecha con un concepto diferente se reunió a la gente del ámbito de la televisión por un lado de la cultura y la política del deporte y del teatro y el musical quisieron con los invitados representar ¿por qué estoy así? ¿qué me están haciendo? te están llevando Juana de prensa te estaba sacando Mariana te quería llevar adentro por eso que lindo tenía un vestido del camarín divino las joyas de Ignacio Barsena tremendos mirá lo que eran esos saros impresionantes mono mono con toda la espalda descubierta tenía zapatos Valdez muy lindo era el mono ese ¿por qué hago eso? estás bailando estás contenta que me iba que me quedaba no, ¿sabes lo que pasaba en el auto? ahí había alguien que quería bajar y yo estaba ahí parando el tránsito entonces por eso lo tenía que organizar porque siempre parece que lo están pisando los táxis y no y antes el que bajó antes que paró todo el tránsito para ellos tuve que pagar 15 minutos para poder entrar fue Riquelme Riquelme que bajó antes y bueno fue toda una euforia y nosotros estábamos todos parados había una cantidad de autos ¿por qué no fuiste con vestido? ¿no tendrías corrido con vestido? opa ¿por qué? ¿gala vestido? había de corto gente no había dress code está bien Peterson María Laura Santillán Valeria Massa estaba de corto también Salazar Salazar no llevó vestido directamente era todo transparente como muy pero hoy por hoy el mono para mí aplica la gala perfectamente ¿va gala? sí de hecho no había dress code este año no le va a gustar a los especialistas bueno pero a mí me encantó lo importante es que uno se sienta pero no había dress code está bien porque no había que respetar un color o una consigna de largo o corto hubo más de 160 personajes en la tapa más que otras veces 160 y pico eran los personajes y bueno para mí era que el vestido como uno va siempre a los personajes del año y medio como que está todo habilitado pero vi de todo la verdad Polino está enojado por no lo invitaron no yo hubiese puesto vestido bueno pero Mariana marca tendencia ahora van a salir todas con ese ese es otro debate no empiezan a chupar las medias para mí no lo digo la verdad para mí vestido pero para espalda del mono era divino pero no lo estoy viendo pero no hay que tener panza para ese mono era perfecto no me quise poner de espalda porque era como raro parecía que estaban buscando la cola era raro pero bueno van a eso vamos a estar bueno yo viste soy un poco más pudorosa vamos a ver la fiesta no viste lo que había ahí vi algunas cosas yo me paré en un rincón como siempre vi pasar toda la situación porque era por turnos era por turnos me contó Nacho que fue en otro turno yo llegué más o menos a las 10 de la noche pero desde las 5 de la tarde Marcelo creo que había ido temprano vamos entonces al TED que tenemos con alguna de las notas de los personajes que pasaron por esta alfombra roja de los personajes de los 50 años de gente adelante 50 años va a haber estrellas me dijeron de hoy de ayer y de siempre que me encanta ¿cuáles son las que más te me dicen? no sé a mí todas las chicas del 80 me vuelven loca así que no sé quién habré invitado pero la verdad que me gusta es una época divina una época maravillosa yo estuve en la primera la fiesta de inauguración así que me até son mis 50 años ¿cómo se vive? con alegría hola ¿cómo está? como tiene que ser ¿en qué parte te tocó? ¿con quién? ah no sé porque hicimos la etapa separada hace rato nosotras porque me tengo que ir al bailando los pegan nos pegan esperemos que nos sea cerca el ganchito ¿qué compartiste etapa? ¿dónde vas a estar? ¿qué nos puede decir de la fiesta adentro? ¿se encontrarnos con los famosos? compartimos con todos la etapa vamos a estar todos en la etapa somos un montón ¿nos gustaría estar en el bailando el año que viene? me gusta mucho el programa soy una gran fan de Showmatch y bueno tengo lindos recuerdos siempre me ha tratado muy bien la producción así que es una de las posibilidades pero también hay otras así que vamos a ver ¿cómo es el futuro del país? ay bueno con esperanza todavía no se puede hablar pero con esperanza absolutamente yo creo que va a ser una cosa fantástica ¿qué opinas de la gente que se quiere levantar en contra de Mauricio el día que asuma? me parece muy desagradable y contra la democracia y contra lo que quiere el pueblo lapidaria estaba Susana acá me está apuntando a Seba Soldano que le mando un beso y le mando un beso a Gaby Cosif y también a toda la gente que realmente nos ha tratado con tanto cariño ayer que 180 invitados eran ese set más de lo que suele ser una etapa tradicional por eso había tanta gente y a Polino ¿por qué no lo invitaron? y a Ángel y a Ángel también ¿no lo invitaron? no nos consideramos nos discriminamos ¿estuviste para el show de Palito Ortega Mariana? estuve por supuesto bailé la felicidad muy lindo momento muy lindo momento hermoso la verdad que fue espectacular ese momento mucha alegría toda la gente bailando muy buena onda divino Palito bueno termina el año en Parque de la Costa cuando salga la revista la vamos a mostrar claro obviamente todavía no salió así que mostramos esta nota pero después ya haremos el especial de la fiesta de 50 años de gente termina el año en Parque de la Costa trayendo un alimento no perecedero pasaporte promo solo a 60 pesos y vuelve pasaporte full viernes a domingos y feriados desde las 11 Parque de la Costa Diversión Segura mira termina el año en Parque de la Costa trayendo un alimento no perecedero pasaporte promo solo 60 pesos y además vuelve el pasaporte full todos los juegos incluidos te esperamos viernes a domingos y feriados desde las 11 Parque de la Costa Diversión Segura muchas gracias le vamos a dar gracias también a Ricardo Maidana director del Palacio de la Papá Frita por el exquisito Caterin de todos los días le vamos a mandar un recontra feliz cumpleaños a Pablo Codevila Pablito te mandamos un beso gigante hoy está acumulando años feliz cumple que sea un gran año que se cumplan todos los deseos te quiero mucho hoy son los tatos esta noche son los tatos así que suerte todos suerte para todos estamos nominados como mejor programa magazine yo estoy nominada como conductora Luisito está como panelista y también Diego Leuco que ya se fue para allá porque antes era la entrega de los de cable así que bueno ojalá que nos vengamos mañana con algún premio bueno mi look este del día de hoy es de Ginebra muy bonito lo que tengo puesto llorcito a talle alto como se usa ahora tengo el colgante de Mechigaray y zapatos Valdez de la nueva colección verano mira que lindo parece helado muy divertido bueno subo todo a la Instagram Marroba Mariana Fabiani la vincha también es de Mechigaray vieron que lindo me encantó la vincha bueno chau nos tenemos que ir mañana nos volvemos a ver chau 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 chau